Mayo, llegan con mucha alegría desde después, emoción, ternura, entretenimiento y muchos estrenos esperados. Camino al amor, Sebastián Estebanés, Karina Zampini, te enamoraron con dulce amor y ahora llegan con una nueva historia que te va a conquistar. Camino al amor, junto a Mariano Martínez, Eugenia Suárez, Sol Estebanés, Juan Dantes y un gran elenco. El café perfecto. Un grupo de parejas preparadas para contestar la mayor cantidad de preguntas y así sumar tiempo para llevarse todos los premios posibles antes de que las puertas se cierren. Las noches están especialmente pensadas para disfrutar en familia. A las nueve somos familia. La historia más tierna de la televisión vive situaciones decisivas. Descubrirá Joaquín, quien es verdaderamente Ramona. Se animará Manuela a decirle toda la verdad a Pilar. A las diez de la noche, Avenida Brasil. En la historia que enamoró a todos los argentinos. Llegan los momentos culminantes. Todo será muy difícil en la vida de Rita. Carmina puso en marcha un plan para destruirla. Se enfrentarán como nunca antes. A las once, señores papis. Momentos de grandes cambios y transformaciones en la vida de estos cuatro padres. Vivirán sucesos inesperados y tomarán decisiones que transformarán su destino para siempre. Siga LP, Diversión Animal. Junto a Denis Dumas, las tardes de los sábados. Van a tener diversión y mucha ternura para toda la familia. Y en mayo, tu cara me suena con Marley. Nuevas e imperdibles transformaciones que te van a sorprender. Aliamos, la guerrera en historias de corazón. Insensato corazón. Baster Check. Doctores. LP Noticias. Peligro sin codificar. Gracias por venir. Gracias por estar. Y todas las propuestas que ya forman parte de tus días. Siga mayo con la mejor energía, con mucha alegría y con todas las ganas de seguir disfrutando la mejor programación. Siempre juntos por Telefe.